Veamos ahora qué es el amor propio o tener respeto hacia uno mismo y qué significa odiarse a uno mismo Aquellos que no quieren tomar responsabilidad por sus actos como un adulto se encuentran bajo una condición psicológica en la que se odian a sí mismos Nadie que quiere perpetuar la esclavitud puede gustarse a sí mismo No es posible que aquellos cuyas acciones son el resultado del mantenimiento de un estado de esclavitud puedan tener amor propio Esto es una imposibilidad Tener respeto por uno mismo, es decir, amor propio y a su vez mantener en estado de esclavitud al resto Tampoco es posible tener amor propio y creer en la legitimidad del gobierno El odio hacia uno mismo es una condición psicológica subyacente que causa que la gente intente abdicar su responsabilidad personal Pretendiendo así no tener que ejercer su consciencia Aquellos que se encuentran en tal condición suelen caer presos de patrones tales como los seguidores de órdenes Que se encuentran continuamente teniendo que justificar su comportamiento Ya que no es posible que un seguidor de órdenes ejerza la consciencia No es posible que un seguidor de órdenes se ame a sí mismo Estos dos estados no pueden coexistir simultáneamente No se puede ser un cumplidor de órdenes y a la vez tener amor propio Esto es una imposibilidad Son condiciones psicológicas contradictorias Aquellos que cumplen órdenes en realidad están atrapados en un ciclo de trauma, abuso y víctima Y este ciclo se repite Puesto que normalmente el que ha sido abusado se convierte en el traumatizador Y el ciclo se repite de nuevo Este es el estado de consciencia de aquellos a los que se les conoce como gollums Son seres que están 100% programados No tienen vida propia ninguna Tienen la habilidad de moverse como un robot El gollum es un concepto muy antiguo del oscuro ocultismo Que hace referencia a un robot con piel El gollum es conducido por la fuerza de odio hacia sí mismo Y esto es lo que los seguidores de órdenes son Gollums No digo esto para insultar a nadie La verdad no me importa como se tome esto la gente Digo como en verdad se les conoce Y lo que los ocultistas oscuros piensan de ellos Que finalmente son sus dueños Puesto que son los que dan las órdenes Y los que dan las órdenes Les llaman a estos Sus perros Y sus mascotas Este es el nombre que dan a la policía y a los militares Y esto es algo Que sé No porque lo haya leído en ningún libro Sino que lo he oído Desde sus propios labios El gollum Es aquel que se encuentra En un estado mental En el que se odia a sí mismo Y su justificación Es que puesto que yo he sufrido Causaré sufrimiento a otros Es decir Puesto que no quiero enfrentarme A mis traumas psicológicos Y problemas de cuando era crío Y problemas inadecuados Yo voy a tomar todo este Nido subconsciente de frustración psicológica Contra otra gente Que no tengo ningún derecho a hacer Este es el estado mental de un gollum El odio hacia sí mismo Es desarrollado cuando un trauma temprano Ha sido suprimido Y enterrado en el subconsciente Este es el rol del subconsciente Proteger a la mente consciente De las experiencias traumáticas Para que la mente consciente No continúe reviviéndolas Y por consiguiente Evitando así El tener que continuar Experimentando las experiencias De la fisiología En la fisiología Pero si no traemos Ese material ensombrecido A la consciencia Se acumula Y crece Y crece Y crece Hasta que por último Nos destruye Psicológicamente Y espiritualmente En lugar de confrontar Tratar y curar Ese trauma Muchos no quieren hacer Dicho trabajo Puesto que es demasiado duro El tener que desenterrar Este material ensombrecido Es un trabajo duro Créeme Que para que yo saliese De este estado mental En el que me encontraba Tuve que hacer este trabajo Con la sombra Durante años Generando aún más Sufrimiento y dolor El tener que mirarme Continuamente en el espejo Y descubrir Aquello a lo que debía De afrentarme Dentro de mí mismo Descubrirlo Y después trabajar Para cambiarlo Y tener que admitir Miles Miles De veces Que estaba equivocado A veces estaba tan deprimido Que no podía salir De la cama Durante días Tumbado en la cama Y escuchando música Deprimente Todo el día Repetidamente Sin fin En esta condición De total odio Hacia mí mismo Y depresión Por aquello Que yo sabía Que era parte de Siendo consciente Que aún Era mi maquillaje mental Era mi estado psicológico Y que iba a costar Años Salir de este estado Y yo Estoy explicando Esto a la gente Para evitar Que tengan que pasar Por este mismo sufrimiento Este conocimiento Puede ser adquirido Sin la necesidad De andar El mismo camino No digo Que sea trabajo fácil Pero es posible Tal trauma Puede tomar la forma De sentimientos De insuficiencia Siendo reales O imaginarios Y sabes lo que Este tipo De estado mental Y sabes lo que Es este tipo De estado mental Es una autoprisión Así es como Se coloca A sí mismo En una jaula mental Esta gente Quiere dirigir Sus frustraciones Psicológicas Con otra gente Son prisioneros Están en la jaula Y les encanta Estar en la jaula No tiene ningún Deseo de libertad La única persona Que no tiene Deseo de libertad Es aquella persona Que está en estado De odio Hacia sí misma Veamos Cómo podemos salir De este estado De odio Hacia uno mismo A través del Respeto Hacia uno mismo Primero Hemos de saber Qué significa La palabra Respeto Respeto Es mirarse A sí mismo Es remirarse Es la introspección El trabajo Introspectivo Respeto Procede del Prefijo latín Re Que significa Otra vez O de nuevo Y el verbo latín Expectare Que significa Mirar a Entonces Respeto Significa El mirarse De nuevo O reexaminarse Es decir Volver a mirarse Esto es Respeto Nunca se puede Dar algo Que no se tiene Si yo no tengo 10 dólares En mi bolsillo No puedo Dárselos a nadie Entonces Nadie puede Dar respeto A otro Hasta que Este No lo haya Desarrollado Interiormente El mismo El autorrespeto O el respeto Hacia uno mismo Ha de venir Primero Esta es la razón Por la que Aquellos Que siguen Órdenes No respetar A nadie Sobre todo A sí mismos Y hasta Que no comiencen A hacer el trabajo Introspectivo Sobre sí mismos No van a desarrollar El respeto Hacia sí mismos De nuevo No digo Que sea fácil Puesto que Es un trabajo Muy duro Y puede llevar Bastante tiempo Se trata De desenterrar El material Ensombrecido Que anda Oculto En el subconsciente De lo cual La mayoría De la gente Prefiere huir Antes de tener Que confrontar Solo el respeto Hacia uno mismo Puede curar El odio Hacia uno mismo Ayudando así A estos seguidores De órdenes Hacia un verdadero Camino de consciencia Pero han de Reexaminarse Ellos mismos Ahora veamos Cuál es la palabra Perdida Y con esto Alcanzaremos El final Del seminario De la ley natural Luego Hablaremos Un poco Acerca de Soluciones La palabra Perdida Es un concepto Esotérico Dentro de la Masonería Que representa Un estado De consciencia Que ha sido En gran parte Perdida Por la mayoría De los seres Humanos Para poder Decir la palabra Perdida Un ser humano Ha de trabajar Sobre sí mismo Para alcanzar Un estado De equilibrio O balance Entre ambos Hemisferios Del cerebro Para obtener Dicho estado De equilibrio De la consciencia El ser Ha alcanzado El conocimiento Sobre sí mismo Además de conocer Las operaciones Del macrocosmos Es decir La ley natural En el transcurso De este trabajo La persona Ha llegado A conocer Las diferencias Objetivas Entre el bien Y el mal Ha llegado A conocer Las diferencias Entre la luz Que es el bien Y la oscuridad Que es el mal Así referidas En las tradiciones Masónicas O la luz Que es el conocimiento Del bien Y el mal Y la oscuridad Que es la ignorancia Y la confusión Entonces ¿Cuál es la palabra Perdida? No Señoras y señores Os acabo de revelar El conocimiento Más alto De la masonería No Es la palabra Perdida La mayoría De los masones Modernos No conocen La palabra Perdida En inglés La palabra No Es una palabra Dual Que tiene Dos significados No Como forma De negación Y también No En inglés Que significa Saber Estas son Un estado Un estado Iluminado De la consciencia Generado a través Del conocimiento De la ley Natural El ser humano Es finalmente Capaz De decir La palabra Perdida No No Es la palabra De todo poder Solo cuando Decimos No A aquellos Que reclaman Ser nuestros dueños Aquellos Que reclaman Que son Ellos Los que Decidirán Cuáles son Los derechos Que tenemos Y cuáles No Solo cuando Digamos No Entonces Dejaremos De exteriorizar Nuestro poder A nadie Fuera de Nosotros Mismos Y al hacer Esto Reclamamos Todos nuestros Derechos Toda nuestra Propiedad Que ha sido Tomada Sin derecho Tristemente Muy pocos En este mundo Tienen el conocimiento El cuidado Y el coraje Que se requiere Para hacer esto Esta es la razón Por la que La palabra De todo poder Se considera Perdida Entre comillas Y aquí Tenéis La variante De la palabra Perdida No O Saber En inglés Sé tus Derechos Conoce Tus Derechos La razón Por la que Has de Saber Las diferencias Entre el Bien Y el Mal Y por Consiguiente Los derechos Que tenemos Y los Que no Tenemos Es porque Aquellos Que no Saben Estas Cosas Nunca Dirán La palabra Perdida A alguien Que reclame Ser su Dueño Nunca Dirán No Los Que no Saben No Dirán No A esta Última sección La llamo Enseñando A otros La ley Natural Porque ya sabemos Que la educación Es la única Solución El conocimiento Es la solución La propagación De este Conocimiento Es la verdadera Educación Puesto que Conduce Hacia la luz Sacando Al ser Fuera de la Oscuridad O de la Ignorancia Eso es lo Único Eso es lo Que un Verdadero Maestro Hace No Obligando A uno Sino Guiando Fuera De donde Se encuentra Mostrando El camino Y otros Lo seguirán Si piensan Que el camino Es el Adecuado Pero No se trata De un Proceso Repetitivo De seguir A otro Sino Que es Un Proceso De Descubrimiento Puesto Que A donde Ha llegado Otro Uno Puede Llegar Solo Ha de Descubrir Lo Mismo Que El Otro Ha Descubierto Esto Es Una Ciencia No Es Una Ideología O Una Religión Es Una Ciencia Enseñar La Ley Natural A Otros Es Conocido Positivamente En Las Antiguas Tradiciones Ocultas Como El Gran Trabajo Yo Lo Llamo El Verdadero Gran Trabajo Para Distinguirlo De la Variante Del Gran Trabajo Del Oscuro Ocultista Porque Los Oscuros Ocultistas Sabemos Que Toman Todo Y Lo Dan La Vuelta Y Tienen Su Variante Del Gran Trabajo Que Para Ellos Es Crear Un Mundo De Esclavitud Total Ese Es El Oscuro Gran Trabajo Este Que He Presentado Hoy Aquí Es El Verdadero Gran Trabajo Llámalo Como Quieras Solo Son Etiquetas El Cambio Ocurre Quizás Pero Quizás No El Resultado Aún No Está Garantizado Los Seguidores De La Nueva Era Dirán Que Está Garantizado Que Está De La Mano Los Estraterrestres Están A Puntito De Llegar En Cualquier Momento Para Salvarnos Y Darnos Los Secretos Del Universo Y Salvarnos De Nuestra Propia Ignorancia Solo Hemos De Esperar Unos Años O Décadas O Quizás Milenios Para Que La Humanidad Salga Del Actual Estado De Esclavitud Impuesto Por Ella Misma Un Cambio Cuantitativo De La Conciencia Humana Es Necesario Desafortunadamente Este Gran Trabajo No Es Un Proceso Automático Tampoco Está Garantizado Que Vaya A Suceder El Que Ocurra O No Dependerá De Si Somos Capaces De Saber La Verdad Y Enseñársela A Otros Y Esto Requiere Un Enorme Esfuerzo Mucha Dedicación Y Persistencia Para Que Ocurra Este Proceso Puede Durar Mucho Tiempo O Puede Que No Suceda También Puede Que Ocurra Una Avalancha De Tal Magnitud Que Erradique La Aquellos Que Piensan Que Está Garantizado Son Muy Ingenuos Y Extremadamente Positivos Yo No Digo Que El Resultado Negativo Este Garantizado Tampoco Digo Que Puede Ir De Cualquier Forma En Cualquier Dirección Todo Dependerá De La Dirección De La Conciencia Cuanta Gente Eligirá La Verdad Frente A La Mentira La De 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 Esto Es Lo Que Determinará El Resultado No Podemos Rendirnos La Persistencia Continua Es Necesaria Hemos De Tener Una Determinación De Voluntad Continua En La Alquimia Hay Una Frase Que Dice Labore Et Constantia Significa Trabajo Y Constancia Un Esfuerzo Continuo Es Lo Que Va A Conseguir Que Alcancemos La Cima De La Montaña Yo No Espero Que Esto Sea Un Proceso Fácil No Voy A Dar Tal Ilusión Si Yo Fuese Un Gurú Que Pretendo Que Creáis Todo Lo Que Os Digo Puesto Que Lo Único Que Me Preocuparía A Mí Personalmente Como Gurú Sería Mis Seguidores Mi Popularidad Os Diría Que El Gran Trabajo Es Muy Divertido Y Fácil Y Lo Vamos A Lograr Muy Rápidamente Todo Va A Estar Bien Puesto Que Esto No Es Lo Que A Mí Me Interesa A Mí Lo Único Que Me Interesa Es Presentar La Verdad Y Esto Es Algo Que No Hace Popular A Nadie De Lo Contrario Me Hace Ser Rechazado Por Mucha Gente No Es Un Trabajo Fácil Un Cambio Cuantitativo Tiene Requerimientos La Palabra Cuantitativo Procede Del latín Sustantivo Quantum Que Significa Cantidad Para Alcanzar El Equilibrio En La Escala Entre La Verdad Y La Mentira Un Número Significante De Gente Ha De Estar Haciendo El Gran Trabajo Para Ayudar A Los Otros A Que Reciban La Verdad Si No Alcanzamos A La Gente Suficiente Esta Escala No Va A Volcar Hacia La Verdad Necesitamos Una Cantidad Crítica Masiva De Números La Comunidad De La Nueva Era Dirán Que No Que En Muy Pocos Números Son Necesarios Para Cambiar La Balanza Tonterías No Se Llama Cambio Cuántico Porque Si Se Llama Cambio Cuántico Porque Cuántico Es Una Cantidad Necesitas Necesitas La Suficiente Fuerza En La Escala Para Hacerla Cambiar De Dirección Si No Nada Va A Cambiar Cambios En El Comportamiento A Nivel Individual Basados En La Armonía Con La Ley Natural Han De Manifestarse Para Que A Nivel Colectivo Experimentemos Calidad Esta Dinámica Actúa Como La Perfecta Expresión Del Principio De Correspondencia Al Igual Que Es Arriba Es Abajo Igual Abajo Como Arriba Muy Contradictorio Con La Comunidad De La Nueva Era Donde Piensan Que Cada Individuo Crea Su Propia Realidad No Se Trata De Servir La Voluntad Propia Es En El Colectivo Donde La Humanidad Está Co-creando La Experiencia Colectiva Compartida Por Todos Colectivamente Creamos La Experiencia Compartida Compartida No Que Cada Individuo Crea La Realidad Que Todos Experimentan Estamos De Acuerdo Que A Medida Que Uno Se Transforma Su Micro Cosmo Se Transforma Y Es Experimentado En Su Vida También Dejará De Experimentar Sufrimiento Autoimpuesto Así Funcionan Las Leyes De Atracción A Nivel Individual Pero A Nivel Colectivo Esto Ha De Alcanzarse En El Colectivo Necesitamos Una Población Que Entienda Y Viva En Armonía Con La Ley Natural Y Los Números Son Necesarios Para Que Esto Ocurra Cuando Suficientes Números De Conciencias Individuales Estén Co-creando Su Realidad En Armonía Así La Realidad Macro Cósmica Que Todos Compartimos Será Experimentada Entonces ¿Cuál Es El Verdadero Gran Trabajo? El Verdadero Gran Trabajo Solo Puede Ser Realizado Después De Que Uno Ha Reconocido La Verdad Con Respecto A La Ley Natural Y Ha Alineado Su Comportamiento Con Esta El Verdadero Gran Trabajo Es Lo Que Sucede Después De que Esto Ha Ocurrido Así Es Como Comienza Porque Una Vez Que No Estemos En Oposición Interiormente Internamente Es Cuando Legítimamente Podemos Enseñárselo A Otra Gente Puesto 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 Lo Conocemos En Profundidad Y Hemos Alineado Nuestro Comportamiento Con Este Con Esta Ley Y Esto Es Lo Que Es El Verdadero Gran Trabajo El Verdadero Gran Trabajo Es La Ardua Tarea De Influenciar A Otros A Que Pasen Por El Proceso De Transformación Positiva De La Conciencia Que Tú Has Logrado Es Asistir A Otros A Que Se Den Cuenta Que Al Continuar Soportando Y Condonando La Legitimidad De Autoridad Y Los Gobiernos Están Apoyando Y Condonando La Legitimidad De La Esclavitud Y Esto Es Trabajo Duro Porque La Gente No Quiere Oír Esto No Quiere Oír La Verdad Quieren Creer Lo Que Quieren Creer Que Sea Verdad Filtrando Su Percepción A Través De Sus Lentes Ensuciadas Por Falsas Creencias En Definitiva El Gran Trabajo Consiste En Asistir A La Gente A Que Abandone Sus Falsas Religiones Las Falsas Creencias Dogmáticas Que Son A Las Que Se Aferran La Conciencia Evitando Así El Progreso Hacia La Verdad Y La Ley Natural Han De Carl Jung Describió El Gran Trabajo Hermosamente Diciendo Uno No Se Convierte En Un Iluminado Por Imaginarse Figuras De Luz Sino Al Hacer Consciente La Oscuridad Este Último Proceso Sin Embargo Es Desagradable Y Por Consiguiente No Es Popular Entonces Carl Jung Dice Haciendo Consciente La Oscuridad Esto Se Consigue A Través De Un Acto De Voluntad Y Esto Solo Puede Suceder Cuando Suficiente Gente Estén Haciendo El Gran Trabajo La Respuesta Es Convertirse En El Maestro Yo No Hago Esto Para Tener Alumnos Y Seguidores No Podría Importarme Menos El Que Me Sigan O No Hemos De Seguir A La Verdad Hemos De Saber La Verdad Cuando La Gente Sepa En Lo Que Consiste Esto Del Gran Trabajo Sepan Que Se Trata De Ayudar A Que La Gente Cambie Su Mente Una Una Vez Hayamos Logrado Cambiar La Nuestra Se Darán La Vuelta Y Echarán A Correr En La Dirección Opuesta Lo Más Rápidamente Posible Dirán ¿Estás Loco? ¿Quieres Que Haga El Qué? Eso Es La Cosa Más Difícil Que Se Puede Hacer Exacto Por ello Tan Poca Gente Lo Está Haciendo Muchas Manos Hacen El Trabajo Más Ligero Si Tuviéramos Más Gente En Vuelta En El Esfuerzo Iría Mucho Más Suave Y Más Rápidamente Yo Considero A Cao Yang Un Alquimista De Nuestra Era Al Igual Que Considero A Muchos Otros Maestros Del Gran Trabajo Thomas Jefferson Dijo Educa E Informa A Toda La Gente Esa 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 Dependencia Para La Preservación De Nuestra Libertad La Educación Es La Respuesta Donald McAlveny Dijo En Su Libro Titulado Hacia Un Nuevo Orden Mundial La Cuenta Atrás Hacia El Armagedón En Toda Civilización Declinante Hay Un Pequeño Remanente De Gente Que Se Adhieren Al Bien Frente Al Mal Y Tomarán Una Posición Activa Ante La Anterior Frente A La Posterior Quienes Pueden Aún Pensar Y Discernir Y Que Valientemente Se Mantendrán En Contra Al Deterioro Político Social Moral Y Espiritual De Su Día Las Palabras Atribuidas A Jesús En El Evangelio De Mateos 10 Versos 34 A 39 No Penséis Que He Venido Para Traer Paz A La Tierra No He Venido Para Traer Paz Sino Espada Porque He Venido Para Poner En Disensión Al Hombre Contra Su Padre A La Hija Contra Su Madre Y A Nuestra Y A La Nuera Contra Su Suegra Y Los Enemigos Del Hombre Serán Los De Su Casa El Que Ama A Padre O Madre Más Que A Mí No Es Digno De Mí El Que Ama A Hijo O Hija Más Que A Mí No Es Digno De Mí Y El Que No Toma Su Cruz Y Sigue En Pos De Mí No Es Digno De Mí El Que Haya Su Vida La Perderá Y El Que Pierda Su Vida Por Causa De Mí La Hallará Estas Son Las Palabras Atribuidas A Jesús Pero En Realidad Jesús Representa La Verdad Que Es El Camino La Luz El Conocimiento El Conocimiento De La Ley Natural La Conciencia De Cristo Nos Está Diciendo Que Va A Haber Gente Dentro De Nuestra propia Familia Que No Va Alinearse Con El Bien Frente Al Mal Van A Continuar Eligiendo La Esclavitud Van A Continuar Abdicando La Esclavitud Esta No Es Gente Con La Que Queremos Seguir Alineándonos Si Hemos Hecho Un Esfuerzo Para Explicar Verdaderamente Lo Que En Realidad Está Sucediendo Este Es El Concepto Del Verdadero Perdón El De Poner La Otra Mejilla No Significa Que Pongas La Otra Mejilla Y Que Continúen Ignorando El Mal Y Así Perdonando Al Mal Indefinidamente Mientras Te Destruye Significa Que Has De Dar A La Gente Que Te Rodea Con La Que Tienes Más Afinidad Más Oportunidades Que Las Darías A Aquellos Que No Conoces Para Que Aprendan La Verdad Es Como Decir Puesto Que Realmente Me Importa Esta Persona Voy A Seguir Mostrándoles La Verdad Una Y Otra Vez Pero Al Final Si Deciden Tomar El Lado De La Verdad Bien Pero Lo Que Está Diciendo Este Evangelio Es Que Al Final Esta Guerra Espiritual Va A Ponerse Caliente Por Decirlo De Alguna Manera Y La Gente A La Que Más Cercana Tenemos Si No Se Alinean Con El Bien Son Los Que Se Alinearán Con El Mal En El Mundo Ellos Son El Enemigo Espiritual Contra Quien Será Realmente Esta Guerra Espiritual Yo Digo Que Va A Ser Contra Demonios Internos Que Existen En La Psiqui Del Ser Humano Estos Demonios Internos Son Los Egos Que Han Sido Endurecidos Con El Conocimiento Negativo Entre Comillas Es Decir El Control Mental Emocional Y El Miedo Ante La Verdadera Libertad El Conocimiento Negativo Es El Concepto De Que Uno Ya Lo Sabe Todo No Tiene Que Mirar Ningún Otro Concepto Porque Ya Lo Sabe Esta Es La Ilusión Del Conocimiento El Gran Enemigo Puede Que No Sea La Ignorancia Sino La Ilusión Del Conocimiento Aquellos Que No Tienen La Verdad Están Al Nivel Cero Pero Aquellos Que No Solo No Tienen La Verdad Sino Que Además Están Amarrados A Un Montón De Falsas Creencias Se Encuentran En Un Nivel Por Debajo Del Cero Han 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 Trabajar Sobre Si Mismos Para Eliminar Estas Falsas Ideologías Y Creencias Así Alcanzando El Nivel Cero Para Poder Comenzar Desde Ahí Este Es Un Trabajo Duro Para Comenzar Desde Cero Para Comenzar A Adquirir La Verdad Mucha Gente Que Se Encuentra En Este Estado Son Los Super Intelectuales Que Es Un Dominante Crónico Del Uso Del Hemisferio Izquierdo Del Cerebro Se Conoce Como La Jaula Del Cerebro Izquierdo El Control Mental Emocional Es El Segundo Demonio De La Mente Yo Lo Veo Continuamente A Través De Mi Trabajo Con La Gente Puesto Que Muchos No Tienen La Piel Lo Suficientemente Dura Para Escuchar A Alguien Como Yo Está Bien En Las Antiguas Tradiciones Hablan De Reservar La Carne Para La Gente Fuerte Y Preparar La Leche Para Los Bebés Mi Trabajo No Es Convertir A Los Bebés No Tengo Paciencia Para ello No Tengo La Energía Para ello Lo Que Intento Es Preparar A Los Maestros Que Puedan Que Pueden Que Tengan La Energía Para ello Pero Ese No Soy Yo Y Estoy Siendo 100% Honesto Contigo Yo Estoy Aquí Para Asistir A Aquellos Que Casi Están Aquí Y Ayudarles A Llegar Aquí Del Todo Para Que Ellos Comiencen A Hacer Esto En Una Escala Mayor Ellos Serán Los Que Hagan Ese Trabajo No Yo El Control Mental Emocional Puede Representarse De Varias Formas Aquellos Seguidores De La Nueva Era Dicen Si Es Incómodo No Quiero Oírlo No Quiero Verlo Y Por Supuesto No Quiero Hablar De Ello Es decir No Oír Ningún Mal No Ver Ningún Mal No Hablar De Ningún Mal Pretenden Ignorarlo Y Se Piensan Que Así Se Va A Ir Por Sí Solo ¿Qué Es Lo Que Sucede Cuando Decidimos Ignorar Cualquier Tipo De Enfermedad O Problema Se Mejora No Se Empeora La Segunda Forma De Control Mental Emocional Es Expresada Cuando Aquellos Bajo Dicho Control Dicen Tener Problemas Al Escuchar La Verdad Tal Es Como Que No Les Gusta La Forma En La Que Es Presentada La Verdad Pues Yo No Voy A Cambiar La Forma En La Que Entregue La Verdad La Forma En La Que Digo La Verdad Es Mi Estilo Personal A Mi Me gusta Mi Estilo Personalmente No veo Ningún Problema Con la Forma En la Que Presento Yo Escucho Mis Presentaciones Y No Es Que Me Aplauda A Mí Mismo Pero Puedo Decir Que Hice Un Buen Trabajo Y Estoy Orgulloso De Como Lo Hice Personalmente Y Estoy Haciendo Un Asesoramiento Honesto Sobre Cómo Presento De Nuevo Reconozco Que Mi Estilo No Es Para Gente Con Piel Suave Súper Delicada Y Sensible Pero Tampoco Son A Estos A Los Que Pretendo Llegar Estoy Intentando Hacer Una Integración Vertical Y No Horizontal Es Decir Pretendo Que La Comunidad De Aquellos Que Verdaderamente Entienden Lleguen Más Arriba En Su Conocimiento Lo Antes Posible Y Que Estos Puedan Propagarlo A Las Masas Ellos Pueden Hacer El Trabajo Horizontal La Atractiva Presentadora De Televisión Puede Susurrarte Al Oído Placenteras Palabras Vacías Toda La Noche Usando Las Frecuencias Azules Como Fondo Y Decirte Que Dos Más Dos Son Cinco Puede Decir Que Dos Más Dos Son Cinco Con Una Voz Muy Sensual Y Hacer Que Mucha Gente Se Crea Esta Bobada En Cambio La Persona Que Te Está Diciendo La Verdad Igual No Te Gusta El Dureza Con La Que Golpea En Cuanto A La Verdad Puede Estar Dándote Voces Diciéndote Estás En Peligro Estás Activamente En Peligro Hay Una Imperativa Aquí Hay Un Tiempo Determinado Para Corregir Esto No Tenemos Todo El Tiempo Del Mundo Para Arreglar Esta Situación Los Hay Que Dicen No Me Gusta La Forma En La Que Me Dijo Eso Es Muy Que Hace Creer Que Es Más Grave De Lo Que Parece Esta Gente No Están Interesados En El Contenido De La Información En Si El Control Mental Emocional Se Manifiesta Cuando Dicen No Me Gusta El Tono En El Que Me Dijo Esto Me Ofende El Tono En Que Se Dice Algo Es Irrelevante Con Respecto A La Información Presentada Si Es Verdad O No Ellos Creen Que Uno Puede Determinar La Veracidad De La Información Basándose En Cómo Les Hace Sentir Y Esta Es Una Falacia Lógica Puesto Que No Se Puede Pensar Con Las Emociones Con Esto No Digo Que No Se Preste Atención A Las Emociones Puesto Que Son Tremendamente Importantes Son El Compás Para La Moralidad En Nuestras Vidas Son El Compás Al Que Deberíamos Alinear Nuestro Comportamiento Pero No Podemos Llegar A La Determinación Al Análisis Y La Descomposición De Lo Que Es Verdad O No Basándonos En Cómo Nos Hace Sentir Cuando Lo Escuchamos Hemos De Pensar Sobre Esto Con La Mente Con Ambos Hemisferios Del Cerebro Con Verdadera Inteligencia Para Filtrar Y Determinar Lo Que Es Verdad Independientemente Del Esa persona Sigue mintiéndote Y No Importa Con La Agresividad O La Dureza Del Tono De Voz De Aquel Que Te Está Diciendo Que Dos Más Dos Son Cuatro A pesar De Que No Nos Guste Su Tono De Voz Da Da Igual Sigue Siendo Cuatro Seguirá Siendo La Verdad En Todo Lugar Y A Toda Hora Sigue Siendo La Verdad Independientemente De Cómo Enmascaremos La Mentira De Que Dos Más Dos Son Cinco Seguirá Siendo Mentira Pero Esto Es Lo Que La Gente Prefiere Escuchar Un Tono De Voz Placentero Bertolt Bridge Dijo La Verdad Es Beligerante En Su Propia Naturaleza Está En Guerra Contra Las Fuerzas De La Decepción Y La Falsedad Anónimo Dijo Literalmente Nos Creemos Que Tenemos Derecho A Ignorar Un Mensaje De Verdad Si El Mensajero Es Un Tanto Desagradable Yo Diría Que Esto Es Un Síntoma De Locura Total ¿De dónde Procede El Miedo A La Libertad Total? Esto Será La Iniciación De Mi Futuro Trabajo En El Cual Pienso Entrar En Gran Profundidad En Esta Imagen Verás Un Árbol Rojo Y En La Parte Superior Donde Se Encuentran Las Hojas He Colocado El Rechazo De La Responsabilidad Personal Se Encuentra En La Parte Superior Del Árbol Puesto Que Esto Es Un Síntoma Por Esto Se Manifiesta En Las Hojas Del Árbol En La Parte Del Tronco Y Las Ramas Grandes Donde Se Encuentra El Corazón Del Problema He Colocado El Odio Hacia Uno Mismo O Falta De Amor Propio ¿Quién Estamos Describiendo Aquí? ¿Qué Tipo De Individuo Quiere Vivir En Perpetuo Rechazo De Su Responsabilidad Personal ¿Qué Individuo Carece De Amor Propio Es Decir Se Odia A Sí Mismo Debido A Ciertos Traumas Ignidados Estamos Hablando De Un Crío Estamos Hablando De Una Persona Que Es Psicológicamente Espiritualmente Y Emocionalmente Inmadura No Han Crecido No Han Aceptado Su Responsabilidad Personal Que Es La Marca Del Adulto O La Madurez Debido Al Trauma Que Ha Conducido Al Odio Hacia Sí Mismo Y La Falta De Amor Propio Es Por Lo Que Quieren Rechazar Su Responsabilidad Personal Quieren Permanecer Bajo Un Estado Infantil Eterno Veamos Que Se Encuentra En La Raíz ¿Cuál Es La Causa De Estas Manifestaciones Porque Hasta Que No Hallemos La Causa De Las Manifestaciones No Llegaremos A La Raíz Del Problema Si Un Crío Se Odia A Sí Mismo Piensa Que No Es Suficientemente Bueno Que No Es Digno Tiene Sentimientos De Insuficiencia Y Odio Y Hacia Sí Mismo Expresando Su Rechazo A Crecer Y Tomar Así Responsabilidad De Sus Actos Qué Tipo De Trauma Ha Sufrido Este Individuo Puesto Que Ha Pasado Por Un Trauma Específico Infantil Y Yo Diría Que La Gran Mayoría De La Gente En Este Planeta Han Pasado Por Este Tipo De Trauma Este Trauma Se Abandonamiento La especie humana está sufriendo por una semilla plantada muy profundamente de abandonamiento de padres Que reside en el núcleo de la condición psicológica que llamamos la condición humana Hasta que no tratemos este trauma que ha sido creado por el abandonamiento No estaremos llegando al núcleo del problema que hemos de comprender En mi futuro trabajo presentaré una síntesis explicando por qué este es el núcleo de la condición humana Lo llamo abandonamiento cósmico y será el aspecto más grande de mi futuro trabajo Y será lo que distinga mi trabajo al de otros del movimiento de la libertad y la verdad Hasta que no luchemos con estos problemas de abandonamiento No vamos a llegar al corazón de la causa de estos problemas dentro de la mente humana Como el odio hacia uno mismo o la falta de respeto por uno mismo El no querer asumir la responsabilidad de nuestros actos Conectaré esto con el origen humano y añadiré que siempre ha sido así Hemos sido unos críos en este planeta desde que hemos sido unos críos en este planeta Y nunca, de hecho, hemos psíquicamente, psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente crecido Porque como raza o especie hemos sufrido un abandonamiento cósmico ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera de aquellos que hacen el gran trabajo? Se espera empujar la piedra gigantesca hacia lo alto de la montaña Y darle ese último empujón para no tener que continuamente empujar la piedra hacia lo alto de la montaña ¿Quién sabe cuántas veces hemos intentado hacer esto? Y hasta ahora hemos fracasado Necesitamos el conocimiento del verdadero enemigo Ya diremos qué es Hemos de prestar servicio a la verdad No digo que el servicio a la humanidad no sea una gran virtud Digo que hemos de ir más allá No se trata del servicio para mí, o para ti, o para nadie Es el servicio ante la verdad Y los principios, primero Necesitamos el coraje y la persistencia Y luego necesitamos verdaderas habilidades en el mundo real Hemos de conocer primero el verdadero enemigo Y este no es No es esta clase de curas que hacen sacrificios y se reúnen No digo que estos no sean malos No digo que no sean unos psicópatas Tampoco digo que necesitamos a gente como esta en el planeta Estoy diciendo que en esta guerra espiritual a la que nos enfrentamos Este es un pequeño e insignificante problema En cuanto a números se refiere Esto es una fracción ridícula En cuanto a la totalidad de la población humana No es posible que estos controlen las mentes y los comportamientos de las masas de la gente Sin nuestra complicidad Sin nuestra ignorancia No estoy diciendo que me guste esta gente Les tengo respeto como oponente Puedes creértelo Yo no subestimo a estos psicópatas Porque trabajé con ellos Conozco cuál es su voluntad Conozco su intelecto Y te digo que no subestimo ninguno de los dos Les importa lo que hacen Y tienen la voluntad para hacerlo Y no están frenándose Están unificados Yo no trabajé específicamente con estos psicópatas Pero sí con otras comunidades parecidas Estos no son el verdadero enemigo Este es el verdadero enemigo Las masas hipnotizadas Este es el enemigo Los sonámbulos Muchos dicen que los Illuminati Están esclavizando a la humanidad Esto no es verdad La verdad es que la humanidad esclaviza a los verdaderos iluminados ¿Aquella gente que hemos visto en la diapositiva anterior Realmente nos esclaviza? ¿Creemos que son los Illuminati No son tal cosa? Los Illuminati significa iluminado Los Illuminados son aquellos que saben de lo que hablo Son aquellos que tienen la luz y el conocimiento Los otros quieren ser conocidos como los Illuminati Pero ellos pertenecen y adoran al sol oscuro No al sol verdadero Es decir, tienen el conocimiento Pero lo usan para extinguir la luz Lo usan para manipular y controlar Para servir su voluntad egoica No hay nada de iluminación en esto Los verdaderos iluminados No son los esclavizantes de la humanidad Los oscuros falsos iluminati Tampoco lo son La humanidad se esclaviza a sí misma Esclaviza a los verdaderos iluminados Los maestros que están viviendo Bajo las condiciones de esclavitud Puesto que están aquí con la gente ignorante Ellos son los que están siendo esclavizados Por el resto de la humanidad La gente quiere pensar Que somos víctimas impotentes Pensar que no tenemos elección aquí Sino que es algo Que se nos está haciendo a nosotros Y yo estoy aquí para decirte Que la libre voluntad siempre ha estado en existencia Se trata de cambiar los pensamientos En uno mismo Y por consiguiente Sus elecciones Su comportamiento Esta es nuestra verdadera responsabilidad personal Es nuestra No se puede ceder O negar O rechazar Uno siempre ha sido Es y será Responsable de sus actos El servicio a la verdad Es necesaria La verdad es eterna Nunca puede destruirse Pero la humanidad Sí que puede ser destruida Podemos ser destruidos Cuando rechazamos actuar en defensa a la verdad La gente piensa que la verdad No necesita ser defendida Bobadas La verdad La verdad Ha de ser defendida En todo lugar Y a todas horas Porque el ataque En su contra Nunca cesa Es continuo Y si no salimos a su defensa Lo que pasará Es que la voz De la no verdad De la decepción El mal Y el control mental Gobernará el día Y la voz de la verdad No se escuchará Porque la verdad En sí No tiene voz física En el dominio físico Nosotros hemos de ser Su medio Hemos de ser Su voz Es posible crear Un resultado positivo En este escenario Pero sólo Puede ser logrado Si nos importa Lo suficiente Para llegar a conocer La verdad Por nosotros mismos Primero Luego desarrollar El coraje Para enseñársela A otros Hasta que la verdad Sea un coro Que no cese Al igual que Lo es La voz de la mentira Y la decepción Y el control mental Que lleva siendo así Por milenios En este planeta Samuel Adams Dijo Merece la pena Defender las libertades De nuestro país Ante todo peligro Es nuestro deber Defenderlas Ante todos los ataques Traerá una marca De infamia eterna En la generación presente Si sufrimos Su arrebatamiento Sin luchar O engaño Por deshacernos De estas Por artificios Diseñados por el hombre También dijo Si amas la riqueza Más que la libertad La tranquilidad De la servidumbre Más que el concurso Animado De la libertad Ve a tu hogar De nosotros En paz Nosotros no buscaremos Tu consejo Ni tus armas Arrodíllate Y lame la mano Que te alimenta Que tus cadenas Te amarren ligeramente Y que la posterioridad Se olvide Que tú fuiste El hombre De nuestro país Esto es muy poderoso Está diciendo Que si tu alianza No es hacia la verdad Y la libertad No quiero conocerte Y espero que la historia Se olvide De que estuviste Con nosotros En este tiempo Porque merece Ser olvidado Esto es lo que dice aquí La persistencia Es necesaria Un esfuerzo Constante Nosotros Somos los vehículos A través de los cuales La verdad Opera En nuestro mundo Por consiguiente Es nuestra responsabilidad Compartida El asistir Al despertar De los otros Al continuamente Hablar la verdad Aunque nos sintamos Agobiados Por esta tarea Y a pesar De que hagamos Que todos Los que están Envueltos Se sientan Incómodos No se trata De estar cómodo Se trata De agitar Las cosas Hacer que la gente Se sienta Incómoda ¿Quién dijo Que la verdad Iba a hacer Sentir A uno Cómodo? ¿Por qué la gente Quiere creer esto? ¿Quién dijo Que esa es La verdad? La verdad Es horrible Y a pesar De ello Ha de ser Abrazada Como a un amante Con dedicación A ella Hasta en su Horror total Thomas Paine Al quien yo Personalmente Siento que fue De las personas Más iluminadas En el tiempo De la revolución Americana Es uno de mis héroes Personales Dijo Estos son los tiempos Que ponen a prueba Las almas del hombre El soldado de verano Y la voluntad Del patriota del sol En esta crisis Disminuyen El servicio De su país Por aquel Que se mantiene Pero aquel Que se mantiene Ahora merece El amor Y las gracias De los hombres Y las mujeres La tiranía Como el infierno No es fácilmente Conquistada A pesar de ello Tenemos esta consolación Para nosotros Cuanto más difícil El conflicto Más glorioso El triunfo Estas son unas palabras Atribuidas Al Buda Siddhartha Gautama Hay dos errores Que uno puede cometer En el camino Hacia la verdad El no comenzar Y el no llegar Al final La persistencia No es comenzar No es comenzar A subir la montaña Y decir Ya está Me quedo aquí plantado Ya he llegado A tres cuartas partes Del camino No quiero ver la cima Hasta que no lleguemos A la iluminación total Hasta la cima No esperes Verdadero cambio La verdad Ha de ser tomada En su totalidad También necesitamos Habilidades prácticas En el mundo real Para poder comunicar Eficazmente la verdad Si queremos alcanzar A las masas Podemos usar La nueva forma de medios El internet Y los ordenadores Las nuevas tecnologías Que tenemos disponibles Como esta presentación Realizada con el uso correcto Y poderoso De la tecnología Algunas habilidades Importantes Son La organización Comunicación Diseño gráfico Presentación Audio Video Desarrollo de páginas web Creación de redes Promoción Y marketing Hemos de desarrollar O unirnos Con gente Que tenga estas habilidades Para poder comunicar La verdad Una vez adquirida Y entendida Para alcanzar A un gran número De gente Yo suelo contar Mi historia De como comencé A hacer Lo que hago Verás Yo tenía este conocimiento Durante mucho tiempo Sentándome con él Cada vez acumulando más Sin hacer nada Con este Quería asegurarme De que tenía Toda la imagen Que todos los datos Estaban correctos Un día Fui a un meeting En el estado De Virginia Y una mujer Se me presentó Y me dijo Tú eres una de las personas Con más conocimiento Que conozco Y me preguntó ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que Que estoy haciendo? Respondí Me dijo Me refiero a que Que estás haciendo Con todo el conocimiento Que tienes Estás haciendo Presentaciones Escribes libros ¿Qué haces? La dije No estoy haciendo nada Yo leo libros Me descargo más vídeos Para entender más Y adquirir más conocimiento Me dijo ¿Qué te hace pensar Que tienes ese derecho? ¿Qué te hace pensar Que puedes acumular O tomar más Y más conocimiento Sin dar nada a cambio? En ese momento Me sentí como Si me hubieran dado Un golpe en la cara Ella me dijo Eres como las cataratas Del Niágara Dentro de un globo de agua Estás adquiriendo Todo esto Y no estás dando salida Vas a reventar Necesitas poner Una válvula de escape A este conocimiento Y permitir que fluya A través de ti Para que llegue a otros Y así poder adquirir más Me sentí como si Un camión Me hubiese atropellado Dos semanas después Estaba desarrollando La página web De What on earth is happening ¿Qué sucede en el mundo? ¿Por qué? Es sobre lo único Que podía pensar Sus palabras Resonaban Una y otra vez En mi cabeza Era lo único Que podía pensar ¿Qué te hace pensar Que tienes derecho A hacer esto? Y no me lo dijo De una forma placentera Fue más bien como No estás haciendo Lo correcto Levanta el culo Y empieza a hacer Algo al respecto Ese fue Más bien el tono En el que me lo dijo Y se lo agradeceré Eternamente Si no me lo hubiese dicho Igual no habría hecho nada Esta es la última sección De la presentación En la encrucijada Bookminister Fuller Dijo La era oscura Aún reina Sobre toda la humanidad Y la profundidad Y persistencia De este dominio Solo ahora Se está aclareciendo Esta prisión De la era oscura No tiene barrotes Cadenas Ni candados En cambio Está cerrada Por desorientación Y construida En desinformación Atrapada En una plétora De condiciones Reflejantes Y conducidas Por el ego humano Tanto el carcelero Como el prisionero Intentan Escasamente Escasamente Competir Contra Dios Todos son Irremediablemente Escépticos De aquello Que no entienden Estamos Poderosamente Encarcelados En estos tiempos De la era oscura Simplemente Por los términos En los que Hemos sido Condicionados A pensar Ahora Nos encontramos En tiempos Post-apocalípticos El apocalipsis Ya ha ocurrido Ya se Ya se Terminó Ahora estamos Viviendo el tiempo Que procede Al apocalipsis Veamos el significado De la palabra Apocalipsis Que procede Del griego Prefijo Apo Que significa Alejarse de O Removido de Y el verbo Griego Kaliptein Que significa El cubrir O el ocultar Así pues Apocalipse Literalmente Significa El revelar O el desocultar Entonces Apocalipsis Significa literalmente Revelar O descubrir Desenmascarar O desocultar Aquello que ha sido Secreto Aquello que se Encontraba Oculto Señoras y señores Una gran sorpresa El velo Ya ha sido Levantado La verdad Ya está Ahí fuera La verdad Acerca De lo que ha sido Y está sucediendo En este planeta Ya está disponible Ha sido desocultada No solo por mi Pero por muchos Muchos otros Descubridores Y investigadores Yo hago mención En una larga lista De ellos En mi página web Y hablo Y menciono A muchos de ellos En mis vídeos Y podcasts El Apocalipse Es el gran revelamiento De la verdad También conocido Como el proceso De ocultación Lo que la humanidad Ha de hacer Es pedir Una disculpa Cósmica Ahora explicaré A qué me refiero Con esto Las palabras En esta diapositiva Dicen Yo estaba equivocado Esta es la frase Más poderosa Que puede ser dicha Por un ser humano Porque esta frase Indica un cambio interno No es solo Una dinámica O una interacción O relación Con otro Sino que es una metamorfosis Interna Esta es la frase De todo poder Yo estaba equivocado Es la frase De todo poder La palabra disculpa La palabra disculpa Viene del prefijo griego Apo Que significa Lejos de Fuera O eliminando O eliminado de Y el sustantivo griego Logos Que significa Palabra Entonces Disculpa Significa Irse lejos De la palabra O devolver La palabra Quiere decir Que Si he dicho Algo Que no quería Decir Que no era Mi intención O que me equivoqué Puedo disculparme Y recoger Lo que acabo De decir Retomarlo Eliminando La palabra Ahora Veamos Cuál es La disculpa Cósmica La palabra Griega Logos Que hemos dicho Significa Palabra Viene del verbo Griego Lego Que significa Hablar O decir Y el sustantivo Latín Lex Legis Significa Ley Es derivada De este verbo Griego El creador No el hombre Es el logos El autor De la ley El trabajo De la humanidad Es aprender A escuchar La palabra De Dios Que es la verdad Y Alinear Su comportamiento Con la ley De Dios Del creador Que es la ley Natural Dios creó Las leyes Del universo Hablándolas En existencia La realidad Y la verdad Es hablada En existencia Por el poder De la vibración Así que el creador Creó el universo Con la frase Fiat lux En latín Significa Que se haga La luz Las leyes Naturales Son las condiciones De la barrera De la realidad Manifestada En el universo Físico El universo Físico Es gobernado Por estas condiciones De la ley Natural Natural La humanidad De alinear Su comportamiento Con esta ley Ley natural Ley de Dios Ley moral Consecuencialismo Llámalo como quieras Pero como no alineamos Nuestro comportamiento Con esta No esperemos Ningún cambio Esperemos Que rápidamente Vaya peor Puesto que Nos encontramos Contra gente Que si piensan Que son Dios Y que tienen El derecho A gobernar Puesto que se creen Los dueños De los demás Estos son Los oscuros Ocultistas Los enfermos Psicópatas Lunáticos Que piensan Que son Dios Y que van a gobernar La prisión Del infierno Que han creado A la que llaman El nuevo orden mundial Necesitamos Devolver la palabra Al creador Del universo Porque este Es el autor De la ley Este es el Verdadero dueño La palabra No nos pertenece A nosotros Por esto En los textos Bíblicos Dice Al igual fue La palabra Disculpa Al principio Fue la palabra Y la palabra Era Dios Este es Eso Es el logos La ley natural Dios Es la ley La mejor definición Que te puedo dar De la palabra De Dios Es ley Esta es la fuerza De la creación La ley natural Es como Co-creamos Nuestra realidad Consciente O inconscientemente Esta disculpa La realizamos Cuando abrimos Nuestra mente Y corazón A la verdad Y comenzamos A usar La palabra Perdida No Al mal A la presencia Del mal En nuestras vidas Esta imagen Representa Al iniciado Dentro De lo que se Conoce Como El yet Estos pilares Yet Representan Estabilidad E iluminación Y representan Los dos principios El sagrado femenino De no agredir Y el sagrado masculino De defensa personal El iniciado Es el iluminado Que ha de unir Ambos pilares Y ha alcanzado El lugar De iluminación Cósmica Representado Por el disco Con las alas De maat Que en la tradición Camisiana Simboliza Que está Unificando Ambos pilares Maat Era considerada La gran Madre diosa En la tradición Camisiana Del antiguo Egipto Era una diosa Personificada No es que los Camisianos Venerasen A una deidad Física Es la representación La personificación De la verdad Justicia Y orden Y ley natural Encapsulada Sobre la sagrada femenina Estaba por encima De todas las otras Deidades egipcias No existía Ningún dios O diosa Superior A maat Aquellos que deseen Orden En sus vidas Evitando el caos Han de alinear Su comportamiento Con las enseñanzas De maat Maat Era la diosa De la justicia Y sus enseñanzas Eran La ley natural Esta imagen Representa Con los dedos En la boca Que hemos de Devolver la palabra Es una simbología Alegórica Para la disculpa Comencé esta presentación Con el título Antes de comenzar Pues bien Ya hemos comenzado Ahora depende de ti El continuar Lo que tú Hagas con este conocimiento Dependerá sólo de ti Este es un dibujo De Alex Gray Que muestra La cisma De la cosmovisión Nos mantendremos Bajo el desequilibrio Cerebral Debido al uso crónico Del hemisferio izquierdo Y generar este caos O de lo contrario Viviremos en armonía Con la ley natural Que puede darnos La paz La libertad La prosperidad La supervivencia Y el progreso evolutivo Si vivimos en armonía Con esta ley natural De lo contrario Viviendo en desarmonía Con la ley natural Conseguiremos Control Esclavitud Guerra Estancamiento evolutivo Y finalmente Extinción ¿Cuál elegiremos? Aún está por verse Cada individuo Ha de tomar Esa decisión Por sí mismo Thomas Jefferson Dijo La gente libre Reclama sus derechos Derivados De las leyes De la naturaleza Y no Como regalo De sus magistrados Esto también Estaba incrustado En la declaración De la independencia John Locke Dijo La libertad La libertad Del hombre Es ser libre De cualquier Poder superior De la tierra Y no estar Bajo la voluntad O autoridad Legislativa De ningún Hombre Sino sólo Tener la ley De la naturaleza Como su gobernante El gran maestro De la orden De la rosa Encrucijada Francis Bacon Dijo Para comandar La naturaleza Primero Ha de ser obedecida Si queremos La fuerza Del cosmos De nuestra parte Hemos de aprender Y adherir Los principios De la ley natural Si no Nos alineamos Con estos La naturaleza No estará A nuestra favor Y estará En contra Y creará Más sufrimiento En nuestras vidas Y no Comandaremos Sus fuerzas Tales como La energía Gratuita Sólo se usará Para propósitos Destructivos El psicólogo Alfred Adler Dijo Hay una ley Que el hombre Ha de amar A su vecino Como a sí mismo En algunos Cientos de años Será tan natural Para la humanidad Como el respirar O el andar En posición vertical Pero si no La aprende Perecerá Aquí está Haciendo referencia A la ley de oro Yo espero Que tarde menos Que algunos Cientos de años Pero no lo sé Estoy seguro Que si tomamos La llave Esto iría Mucho más rápido Aquella Aquella que ha sido Mostrada Aquí hoy Y que como dije Tiene el poder Para abrir Todas las cerraduras En todas las puertas De todas las jaulas Y esta es El conocimiento De la ley natural Tomaremos la elección De subir la escalera A la consciencia Y actuar Con libre voluntad Es una subida Difícil Pero no Extremadamente difícil Entender estos principios Estas verdades Conlleva El abandonar Muchas creencias Que hemos sido Condicionados Que no sirven A quienes somos De nuevo No digo Que sea tarea fácil Porque conlleva Mucho trabajo Introspectivo Pero si lo hacemos Podemos pasar Fuera de la prisión Que nos hemos impuesto Para nosotros mismos Al balancear Las fuerzas masculinas Y femeninas Dentro de nosotros Y reconociendo Nuestra verdadera soberanía Puesto que no hay Legitimidad alguna Al control Ni a la autoridad Impuesta externamente Este reconocimiento De soberanía Va de la mano Del entendimiento De la ley natural Como componente Integral de esta Esta carta del tarot La usé En el título De la presentación De la ley natural Cuando entendemos La profunda conexión Entre la tradición Del tarot Con otras enseñanzas De misterio Específicamente Su entrecijado Con la tradición Cabalística Del medio oeste Entenderemos Que esta carta Representa La voluntad De la creación Y lo que la creación En sí Usé a sé La mente Del universo Por último Desea manifestar En la realidad física No en ningún Otro mundo De fantasía Sino aquí En el dominio físico Que no está Separado Ni es distinto Al mundo espiritual Son uno Son dos Dos aspectos De la misma cosa Esta carta Esta carta es la conocida Como la carta De la justicia Está basada En el verbo latín Just Que significa Derecho O ley De aquí viene El término Justicia Esta carta Esta carta Representa El equilibrio Entre los dos Pilares A ambos Lados Del rey En la mano De la espada De la verdad Y en la otra mano La escala De la justicia Y la verdad Perfectamente En equilibrio Representa Soberanía Representa La alineación Con la ley Natural Y sobre todo La alineación Con la verdad Y la manifestación Del orden Que sólo puede existir Cuando alineamos Nuestro comportamiento Con los principios De la ley natural Sólo entonces Veremos la manifestación Que el universo En sí Quiere para nosotros E intenta ayudarnos A obtener Que es Justicia Y orden Si soltamos Aquello Que nos amarra Y rompemos Nuestras cadenas De esclavitud Podremos crear Un mundo Que está Basado En la verdadera libertad Esto es posible No digo Que no sea Un trabajo arduo Ni un camino Fácil de andar Pero se puede hacer Si lo logramos Veremos Avances Que harán Que este planeta Sea drásticamente Distinto Si elegimos El camino Del medio El equilibrio El camino De la verdad La justicia Y el orden Los cambios Que vamos a experimentar Van a ser Tan positivos Y tan transformativos Que escasamente Podremos imaginar Cómo será El mundo Que se encuentra Al otro lado De este trabajo Al otro lado De esta transformación ¿Lo conseguiremos? Quizás Quizás no La respuesta Vendrá Vendrá Del reflejo Que verás En este dispositivo Llamado Espejo Esto es lo que Determinará Nada más Depende De cada un De cada individuo Muchas gracias Y finalmente Lex Rex Que significa La ley Es Rey La ley Espejo Espejo La ley Espejo La ley Espejo